Hey, this is John from Faith No More and you're listening to Soul and Fix This on Rock and Pop. Él estaba en medio de la gira en Estados Unidos y para hoy domingo nos guardamos esta otra con John Hudson, quien fue muy amable. Y ahora nos cuenta cómo fue esa experiencia de volver a trabajar junto a sus antiguos amigos. Cómo se percibía esa atmósfera en el estudio de grabación tras largos años sin grabar un disco. Esto es lo que nos dice John Hudson, guitarra de los Faith No More. Fue una experiencia positiva. Hace tiempo decidimos salir de gira pero nunca habíamos hablado de grabar un nuevo disco. Nos embarcamos en varias giras para tocar todo el material existente de Faith No More y grabar un nuevo álbum nunca fue parte de esa discusión, para nada. Y creo que eso fue importante porque nosotros no necesitábamos esa presión. Como sabes, nosotros seguimos tocando por algunos años y después de un tiempo, Bill llegó con una nueva canción y tenía una idea. Trabajamos en ella y de hecho estábamos en Sudamérica y la alcanzamos a tocar allá. Quedamos muy conformes con esa canción. El hecho concreto era que teníamos un nuevo tema pero inicialmente no teníamos intenciones de grabar un nuevo álbum. Luego, tras un año más o menos, ya teníamos un puñado de canciones. Las trabajamos al revés y al derecho y así comenzaron a tomar forma. Y lo que esta vez lo hizo diferente de veces anteriores fue que nadie más sabía al respecto. Si bien ese no fue un aspecto tan importante, nosotros no sentimos ninguna presión. Sentimos que no teníamos que entregarle nada a nadie. Por lo tanto, trabajamos en el material nuevo cuando queríamos o cuando podíamos. Y estábamos en esa posición única de decidir no lanzarlo si no nos gustaba. No teníamos sello discográfico ni contrato de editorial. Tampoco les anunciamos a los fans que esperaran una nueva grabación. Y como te digo, estábamos en una posición de decir simplemente esto no es lo suficientemente bueno. Fue un buen intento, pero no lo vamos a publicar. Eso hizo que todo fuera distinto esta vez. No hubo presión. Con respecto al disco, la crítica que ha venido a todas partes, los comentarios, los reviews sobre las canciones, dejan en claro que la banda no ha perdido su sonido. Todos coinciden en eso. Además, Billy Gould, el bajista, estuvo nuevamente a cargo de la producción del disco. Sin embargo, le pregunto ahora a John Hudson, ¿cómo describiría él las nuevas direcciones que tomaron esas ideas que le dieron forma a las nuevas canciones de Fate No More? Esa es una buena pregunta. Yo creo que las direcciones esta vez se alejan del material existente de la banda y al mismo tiempo creo que puedes identificar el sonido de la banda en la música. Pero son un puñado nuevo de ideas y canciones que esperamos dejen en evidencia que hemos aprendido algo en el camino. Hemos tenido diferentes influencias o experiencias que mientras uno se hace viejo es difícil no tenerlas. Probablemente tenemos algo más que agregar y tenemos la esperanza que eso se note en la música porque todos tenemos más que claro que no podemos recrear un álbum anterior. Eso no solo no sería bueno sino también no sería satisfactorio bajo ninguna circunstancia. Es más creo que sería una gran desilusión para los fans. Estábamos conscientes de eso y una vez que las canciones nuevas comenzaron a tomar forma de inmediato supimos que había algo nuevo que agregarle a ese material antiguo de la banda. Esa fue una observación muy positiva para nosotros. En otras palabras sabíamos que estaba funcionando. fue el primer single de Sol Invictus fue un single arriesgado Razones Obvias su título. Le pregunto a John ahora ¿ustedes lo vieron de esa forma? ¿Pensaron que podrían recibir una menor promoción en algunos medios de comunicación? Lo que pensamos después de todos estos años lo más importante que hacer es lanzar un single que no nadie puede jugar en la radio. Exacto, exacto. No sé. Lo menos importante para nosotros a esta altura de la vida sería pensar en lanzar un single que no va a ser pasado por las radios. No sé, nunca nos preocupamos de eso. En todo caso ese tipo de restricciones o limitaciones son las que aparecen cuando trabajas con sellos discográficos o managers gente hostigándote o forzándote a hacer las cosas de cierta manera. No creo que nosotros estemos en una posición de aceptar todo eso. Nosotros simplemente trabajamos el material que tenemos llegamos con nuestros aportes sean estos musicales o de letras y si el título de la canción resultó ser ese es porque tuvo que ser de esa forma. Y si ese tema fue el primer single solo lo fue ya está no fue calculado de otra manera si es eso lo que me estás preguntando. Es John Hudson guitarrista de los Fade No More conversando con satélite de rock and pop. Este séptimo disco Son Invictus podría ser el último de Fade No More. Tras 18 años uno podría preguntarse qué va a pasar con la banda es un regreso definitivo es solamente un chispazo de inspiración. No estoy seguro. Nos preguntaron lo mismo cuando lanzamos Album of the Year en 1997 y a nosotros nos tomó alrededor de 10 años para darnos cuenta que no sería así pero si nos demoramos otros 18 años en grabar el sucesor de este eso sí que sería interesante porque nosotros seríamos muy viejos. La gente nos ha preguntado eso anteriormente y no me sorprende que lo hagan ahora. Si volvemos con más música nueva ojalá sea por las razones correctas porque aún tenemos cosas que queremos decir porque tenemos algo que nosotros creemos que es único y que vale la pena dar a conocer. El tiempo lo dirá por ahora este nuevo álbum ha sido lanzado oficialmente hace muy pocos días y estamos muy felices de poder salir a tocar esos temas nuevos. Por último le pregunto a John Hudson quien ha estado toda la hora conversando con nosotros muy amablemente desde los Estados Unidos ¿por qué titularon al álbum de esa forma? ¿por qué eligieron el nombre Sol Invictus? Y esto es lo que nos dice John. Bueno yo no elegí el título del disco pero básicamente es muy abierto para interpretaciones no creo que se pueda aplicar un solo significado o un atributo específico pero siento que está más relacionado con la banda en el sentido de independencia y determinación esa es mi opinión al respecto. Ok mis queridos amigos hemos llegado al final del episodio de hoy de Satélite Rock & Pop nos queda todavía un par de canciones por revisar pero yo quiero aprovechar de despedirme también agradecer a John Hudson quien estuvo al otro lado conversando con nosotros amablemente contándonos su visión de todo este proceso de grabación de volver a reunirse de volver a sacar disco y de dejarse caer por nuestro país una vez más recuerden que los Fake No More estarán tocando en el festival Santiago Get Slaughter en septiembre gracias por quedarse nos juntamos pronto que estén muy bien adiós